Mi nombre es Mario Carrillo Avila Bueno pues estábamos observando que estás haciendo pulseras ¿Cuánto tiempo lleva de hacer esto? Yo tengo dedicándome a esto más de 15 años Incluso lo aprendí a mis 10, 15 años más o menos Pero dedicándome a esto 15 años Y bueno, en esto, ¿qué tipo de materiales utilices? El tipo de materiales son cuentas de cristal que se llama Shakira Es calibrada, todo es calibrada la Shakira ¿Tiene un precio elevado? Pues manejo precios accesibles desde 30 pesos hasta 250, dependiendo ¿Qué es lo que más vienen a buscar los turistas? Lo que más venden son pulseras delgadas como 30 pesos Bueno, como son regalos que llevan a veces ¿Es tradición familiar hacer esto? Sí, la mayoría de mi familia sí se dedica a esto Y bueno pues, aparte de esto vemos que hace colibrís también Sí, tengo, este es un llamero de aquí También, o sea, todo es de Shakira Tengo de aquí 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 Llevando mi producto ¿Qué han dicho las personas de otras ciudades? Pues cuando me ven trabajando sí se sacan sorprendidos Porque a veces piensan que no los haces hasta que te ven Y a veces creo que eso motiva más a la gente que los estés haciendo y se llevan más cosas Que te lo compren Sí ¿Alguna otra cosa que quise comentarnos? Pues invitarnos estamos aquí hasta el día 7 de abril Vamos a estar aquí componiendo nuestros productos Hay variedad de productos No solamente de Shakira pero también hay artesanos que vienen Bueno, la mayoría son locales pero hay otros artesanos que también vienen de otros ¿De dónde vienen? Yo vivo en la capital de San Luis Potos ¿En la San Luis Potos? ¿Vienes a esta casa de Ciudad Valles a traer estos productos? Sí ¿Cuál es su nombre completo? Mario Carrigavi